Cuando regresaba de su trabajo, un hombre encontró a su esposa siéndole infiel en su propia cama. El hombre enfurecido se lanzó contra la mujer y la golpeó. Además le exigió que le dijera quién era aquel hombre con el que se estaba acostando en su cama. ¿Quién es? ¿Quién es? preguntaba el esposo. La mujer respondió que es un repartidor y que solo estaban platicando. Al fondo se escucha un hombre que dice, yo no sabía que tenía esposo, ella me habló y me cocinó y todo. Yo no sabía que tenía esposo, le pido una disculpa. El esposo de la mujer le pregunta al repartidor si se pensaba acostar con su esposa. A lo que él respondió, sí pero llegaste tú y luego me cambié. El esposo llorando le dice al repartidor que por qué se mete con su mujer. Asimismo el hombre llorando le reclama a su esposa que por qué le hace esto, que él trabaja para darle lo mejor. Y ella responde, eso no estábamos platicando en la cama. El video acumula miles de reacciones, los internautas no dudaron en comentar. No se justifica ni la infidelidad ni los golpes, por favor, aunque la mujer sea infiel no se puede golpear. Si una mujer es infiel la golpean, pero si el hombre es infiel no se le puede decir nada. Sin embargo otros también defendieron al hombre, él tampoco merecía el dolor que está sintiendo por la traición de ella. Nada justifica la infidelidad. Si no estás enamorada, déjalo. Si no te satisface, déjalo. Si no tienes una estabilidad emocional, déjalo.